En este momento vamos a realizar un experimento de la ley de Moyni que consiste en que si el volumen aumenta la presión disminuye y si el volumen disminuye la presión aumenta. Vamos a utilizar una jeringa y un globo. Podemos ver que al tirar la jeringa el globo aumenta, aumenta el tamaño. Esto ocurre ya que la presión disminuye aumentando el volumen y el movimiento de las partículas es más calmado. Por el contrario, al presionar la jeringa la presión aumenta y el volumen del globo disminuye. El movimiento de las partículas es más rápido. También podemos ver que al meter la botella en el agua disminuye el volumen disponible para el aire y aumenta la presión interna y podemos ver que el globo se infla. Gracias. Gracias.